...impresentibles para una mayoría de la ciudad. Estamos celebrando la concentración en la rica plaza de Baracaldo de los pensionistas, pensionistas, jubilados, coordinadas, viudas y vidas de Baracaldo. El gobierno que salga en las próximas elecciones, sea cual sea, le pediremos y le seguiremos que apruebe ya la subida como mínimo del IPC garantizado por ley a todas las pensiones, y la viabilidad del sistema público de pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros, y superar la brecha de género en las pensiones. Y a todos los candidatos y partidos políticos les recordamos todas nuestras reivindicaciones y que se comprometan con ellas para que se reconozca y aplique en la próxima legislatura. Y a los gobiernos de Euskadi y Nazarroa hagan suya esta petición desde ya y complementen por ley las pensiones mínimas hasta 1.080. Supresión de beneficios fiscales a los planes privados y a los EPSV de empleo. Hay una concentración. Hemos hecho un reconocimiento a los compañeros y compañeras de las marchas a pie a Madrid, la columna norte y la columna sur, así como la formación de que tendremos. Porque somos pensionistas sin fronteras. Mandamos un abrazo solidario y nuestros deseos de éxito tanto a las columnas de pensionistas que se dirigen hacia Madrid como a los que existan a la concentración del día 16 en el Congreso de los Diputados en defensa del sistema público de pensiones. ¡Pensionistas aurreá! ¡Pensionistas aurreá! ¡Pensionistas aurreá! ¡Pensionistas aurreá! ¡Pensionistas aurreá! Las plataformas de pensionistas de Áraba, Vizcaya, Guipuzpa y Navarroa hacemos un llamamiento a todas las generaciones y a todos los agentes sociales para que respondan con firmeza a esta situación. Y nos unamos a la movilización ciudadana de noviembre en las cuatro provincias. Euskadi y Navarroa. Plataforma de pensionistas de Áraba, Vizcaya, Guipuzpa y Navarroa. ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un